qué está pasando mi gente hoy hoy tenemos un episodio súper súper nítido acá en especial estudio de gente de cero que no sé ni qué número de episodio es este pero vamos por ahí so hoy traje un colega que le metes todo el gaming tengo mucha curiosidad de conocer un par de cosas que ha estado trabajando y que ha hecho y es uno de los duros tiene que ver también con unas tiendas que más yo he trabajado acá en pr que la tienda de beach gamer game así que vamos a presentar sin nada más arrancando rapidito con habla gamer papi yo qué está pasando primero que nada muchas gracias por la invitación y esta es verdad estamos rey estamos rey te gustó te gustó para hacer la prueba de construcción sí sí definitivamente cada vez que vengo está invadiendo el f0 estudio y estamos aquí a tu sabes rompiendo oye gracias por venir para acá sacarle tu tiempo mano que sé que esto lo grabamos un martes en la noche oye pero créeme que desde un tiempo para acá yo no hago entrevistas de verdad entrevista ni nada así de contenido como persona porque ya más solista está más solista estoy saben me encanta a mí me encanta colaborar a mí me encanta colaborar pero muchas veces cuando me invitaban a hacerme entrevistas cosas así eran bien desorganizados y llegó un tiempo y dije ok voy a bajar la de esto porque me está quitando tiempo de tiempo de mí de creación de contenido de la familia para descansar para hacer una porquería o muchas veces no salía o muchas veces no era la calidad que yo esperaba entiendo entiendo y después me exigían que lo compartiera que sea el acto yo como que pero este es tu contenido tú te tienes que encargar de claro claro sí 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 sumarlo por las plataformas yo sí lo voy a compartir pero llegó un punto y dije ok voy a bajarle a eso y eventualmente pues lo seguimos esto es la primera vez en mucho tiempo ahí estamos duro que bueno contra no sabía mano que palo este la verdad que yo he sido bien selectivo con los que he ido poco a poco trayendo acá desde cero acá porque obviamente está en mi casa entonces hello no no claro claro tenemos a brillar o estás ahí oye habla gamer mira acá vamos a empezar rapidito calentando de dónde sale el nombre habla gamer cómo cómo se da esta vuelta de 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 tu nombre porque me tiene curioso es algo raro cuesta primero verdad hay que diferenciar de benba walker y habla gamer es el principal de la plataforma por completo ok ejemplos como yo soy un gamer y ambos vamos a ponerlo así es el ejemplo más claro que hay este habla gamer cómo surgió como como fue que yo creé esta idea fue para si no me equivoco 2020 ok 2020 yo quería involucrarme en todo esto de creación de contenidos de videojuegos después pandemia después entre medio pero si no después de mar y después de maría y después de maría exactamente yo creo que hay que hay pandemia pero después de maría antes de aprender ok exactamente pues yo quiero involucrarme en todo este tipo de verdad de creación de contenidos yo tiene mis inspiraciones ya las tenía claras yo tenía claro lo que quería hacer pero primordialmente como me iba a llamar como me iba a conocer en las redes quería un nombre catchy pero fácil ya te conocían por benba walker yo sé que tú decían benba pero no sé es que benba era como que la gente siempre me miraba y esto es lo primero que notaba ok 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 yo dije ok pero tengo que tener un nombre para mi plataforma pero muchas personas cercanas a mi que eran caradores de contenido me dijeron tienes que crear un nombre para ti no tan solo para la plataforma ok ok pues yo dije ok me voy a poner a pensar y me gusta Star Wars, Luke Skywalker, Anakin Skywalker y me gusta ¿verdad? Benba que era algo físico, ¿verdad? llamativo, que me encanta de mi, pues lo juro Benba walker viene de Star Wars jajaja que duro claro que es duro jamás me imaginé que si va a ser de ahí que duro para hacer la explicación de Benba walker ¿de Benba walker que él es? ok, Benba es tu físico para que te identifiquen más rápido y Walker es de algo que a mí que yo admiro y me encanta que es Star Wars que es una de mis franquicias top ahora mismo papi, te voy a decirte algo, yo soy bien fan de Star Wars ok, ahí estamos, yo he visto todo bro, todo, todo Star Wars, no sé completo baja pero ya ya entramos ahí ok y entonces, ¿habla gamer? exacto, ¿habla gamer? pues yo dije mira, obviamente tiene que ser con algo de gamer, o sea, yo eres caribbean gamer, yo soy un gamer ya nada, bueno, tenemos que ser, no este todo el mundo que gamer si, si, ese era como el slogan, claro la gente tiene que saber que yo hablo de gaming y pues yo empezó, yo empecé como que yo hablo de gaming, dímelo gaming, dímelo gamer, y me quedé así entonces, cada vez que yo empezaba un directo, que se metían cinco, diez personas, siete, algo bien mínimo ah, no, está bien este, empezaba con un cambio de nombre hasta que me quedé con, ah, habla gamer, habla gamer, habla gamer y me quedé así, mis panas me siguieron con el nombre, que eran tres panas míos se llamaba San Emiliano, que me dijeron, ah, habla gamer suena súper brutal este, pues me quedé con esa empecé con habla gamer, empecé con la creación de logos, nos fuimos con habla gamer so, habla gamer básicamente vino de, buscando estos sinónimos entre, dímelo sí, porque yo decía, yo voy a hablar de gaming, ¿sabes? claro, vas a hablar lo que voy a hacer como un medio de comunicación, la gente tiene que saber que voy a hablar o yo voy a decir voy a hacer algo, verdad, algún tipo de acción con gaming sí, 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 sí fue, surgió de ahí, habla gamer, y se quedó así qué duro, no, o sea, me lo dice y lo repaso porque me voy a hacer semanas, yo creo que esa es una de las partes más difíciles porque es algo con la gente que te va a asociar rápidamente claro a mucha gente le sale bien fácil porque solamente ponen el username de su de su sí, sí, de su juego, lo que sea, vamos encima exactamente, su gamertag y lo ponen, pero mi gamertag en Xbox era... qué porquería ok, ok era Crossier Peer 2 adiós, ¿qué? no me ha pido, no me ha pido, Walker, está complicado, oíste yo dije, yo no puedo llamarme así, y después sé que viene con la caración ok, so, ok oye, me ha impresionado con lo de Wemba, súper duro en la mezcla no, no, porque yo pensé que Walker era todo apellido, caballo no, 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 mi nombre real es Carlos Rodríguez Sotomayor ok, sí, no, no no, ok, ok ya, ya, ya he entendido, ok, pues súper cool lo de Wemba y entonces habla, Gamer vino ya de una... de un brainstorming exacto, de semana y semana y semana de pensar en algo llamativo y, ¿verdad? o sea, me gusta, es catchy no, 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 está brutal, o sea, te lo dejo ahí yo recuerdo y te lo traigo, te lo traigo como que de ejemplo cuando yo estaba en la vuelta de empezar, yo me llamaba Robert Playhouse entonces, sabía que no se entendía bien lo del Playhouse la gente pensaba que era como que Play, Playboy o algo así, whatever me lo decían, me lo decían, tiene que ver como que con Playboy o algo así porque no sé, no me cuadra y yo como que, ok, tengo que cambiar el nombre entonces, en el brainstorming yo tenía un montón de ideas también, ya ni me acuerdo pero Caribbean Games fue como que de los... de los... como que top pick y entonces ahí me fui yo para encima es que es como que bien basic, pero a la misma vez llamativo sí, no, 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 cool, cool vamos a ver de la primera tú has rompido en lo que básicamente ha sido mayormente, te pregunto tu plataforma principal es TikTok o es Instagram porque sé que estás como que en el in between he visto, me acuerdo cuando estabas rompiendo duro en TikTok no sé si todavía estás... sé que yo te veo en Instagram todo el tiempo lo reconozco, Instagram para mí es tu fuerte te voy a contar mira, a ver yo empecé en Instagram en Instagram siempre ha sido mi principal, mi fuente ok, ok le da un cariño súper brutal y ha sido mi carta de presentación para vender lo que es HablaGamer ok, ok, te entiendo siempre soy yo la persona, Instagram tiene que ser... tiene que ser bello es como tu carta de presentación de lo que estás trabajando ya sobre eso, trátalo con mucho cariño para que lo presente a las personas que esté conociendo exacto, sí, sí, eso es real pero empecé con TikTok, obviamente desde el 2020 para arriba TikTok fue un boom, bien exagerado ok, ok en TikTok ya empecé como BambaWalker pero en ese TikTok yo hacía videos de comentarios ok, ok estaba un poquito de cringe pero... no, no, no pero... ya ni lo uso pero todavía existe el canal? sí, pero no tengo acceso, se me... el email no sé... ah, ok, ok perdí acceso, pero está ahí, es un bonito recuerdo está todo bien y la cuestión es, después abrí... esa era la primera comedia y tenía mi Instagram que era HablaGamer y yo dije, ya lo tengo que compartir... lo que estoy haciendo en Instagram tengo que compartirlo, es una cuenta oficial en TikTok abro TikTok con el autónimo de HablaGamer y empiezo con los videos en Fortnite ok, ok, ok o sea, es uno de mis juegos favoritos y... yo estaba haciendo sobre 3 videos a 4 videos diarios sí, yo te me acuerdo que tú estabas bien... tú estabas bien olín... tú estabas bien pegado ahí tú me lo decías una vez más hace años como que... no es fácil mano, estaba duro ah, esto... llegó un tiempo que yo me drené yo me... Fortnite me drenó y dejé de jugar Fortnite como por un mes y eso para mí fue como, papi, no quiero saber de Fortnite no quiero saber absolutamente nada me aburre, llame a Astia no quiero jugar a este juego más, nada pero qué pasa, me drené, no quiero jugar Fortnite pero dije, tianlo y ahora, ¿en dónde va a subir contenido? claro, porque ese era el... porque los views y la comunidad me conocía como a Astia que hace de... este... creador de contenido de Fortnite me gustaba, pero me drené tanto y dije, voy a dejarla descansar con el tombrake, con el tombrake en lo que yo encuentro algo que de verdad me gusta y que pueda compartirlo con todo el mundo de ahí empecé como que a buscar nuevas dinámicas dentro de TikTok de HablaGamer siendo yo mismo, no siempre jugando Fortnite eventualmente sí, voy a volver con Fortnite con algo súper nuevo pero ahora me estoy inclinando a cosas más originales ok, ok, estás haciendo contenido propio exactamente hablando de contenido, eh... bueno, ya, yo te he visto para él y en la vuelta te había visto una vez como con micrófono haciendo en la universidad tú estás estudiando medios exactamente tú estás en una vuelta así exacto qué es lo que estás haciendo contexto de todo ajá yo estudiaba programación la de aquí exacto, sí ah, qué duro yo estudiaba programación y después yo rompí con mis notas en primer año, en segundo año desde el año fue que llegó pandemia ok, eso es ok y todo se fue online todo se fue ajá tú sabes y cuando volví a la universidad pues me encontré que no era lo mismo no le tenía el mismo afán a lo que estaba estudiando ok, ok, ok no sentía esas ganas de involucrarme o sea, a mí me encanta estudiar, a mí me encanta la universidad pero cuando yo estaba ahí en el salón sentía que todo el mundo era en su mundo o sea, todo estaba en su mundo es que ese mundo, ese mundo así de programadores es así y yo soy una persona bien dinámica, bien creativa, bien hype con lo que estaba hablando aquí, allá relacionarme pues yo dije, ya lo tengo una decisión difícil pero tengo que parar porque no me está gustando lo que estoy estudiando si, pagan bien ok, ok si, ahí hay chavos en programación hay chavos este, pero dije si no me está gustando lo que estoy estudiando no puedo ejercerlo ok, ok me tomé un break creo que fue seis meses seis meses y tuviste un semestre escolar le dieron hombre vamos a darle un break exactamente y yo dije quiero estudiar algo que involucre lo que estoy realizando o sea, la creación de contenido y dije mercadeo, publicidad, comunicadores relacionistas públicos cuando me fui para ¿verdad? relacionistas públicos se la he hecho publicidad ok y esta vuelta de digital producción me encanta y ahí fue que entré nuevamente a lo que es bachillerato de comunicaciones ¿dónde lo estás estudiándolo? en la ANAGEMENDE en Kupei ah, está en Kupei en ANAGEMENDE ok, que duro ve acá entonces ok, ok, hablando honesto porque a veces la gente piensa que maybe estudias una carrera segura por decirlo de una manera ¿verdad? programación, sabes que? chao este, irte al área de comunicaciones en un ambiente donde ahora mismo no es que esté saturado pero es que hemos visto como que después que tengas un celular y tengas creatividad tú te aprendes todo eso claro, obviamente no es lo mismo con la universidad que conste pero ¿cómo lo ves? ¿te ha podido complementar en lo que has hecho? ¿en lo que tú rompes? sí, el full definitivo en el área tanto como la empresa lo ve y lo ejerce es una cosa sumamente distinta a lo que uno hace en las redes sociales ok, 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 ok este, sí ahora mismo hay una competencia también con los propios influencers que han tenido claro, claro pero hay un porcentaje de cosas que las personas no ven que es lo que se realiza tras bastidores eso es así para producción de eventos para anuncios para este manejo de crisis ahora mismo se requiere ciertas personas encargadas para atender esas cositas ah, que duro que duro y de verdad me está encantando lo que estoy estudiando ¿ya llevas cuánto? un año ya un año y medio me falta un año y medio y estamos a punto de terminar ah, duro duro si, estamos on point que duro ven acá entonces de lo que has aprendido que has podido aplicar ok, primero que nada vamos a empezar que yo llegué a esta universidad o sea, estoy nuevo en comunicación para ver y cuando yo enseñé mi plataforma de habla gamer a la universidad como que tú le metes como que está súper ¿qué haces aquí? exacto tú vas para avanzado dale para el otro lado dale para el otro lado lo que me gustó de verdad que al enseñarle mi plataforma de habla gamer me abrió muchas puertas en la universidad o sea, en la universidad me dijeron vamos a hacer este proyecto contigo vamos a hacer un pequeño show que se llamaba porque yo no, yo creo que eso fue lo que yo llegué a ver sí pero tú tienes tu micrófono y todo, green sling atrás una cosa bien heavy era, creo que 6 a 8 segmentos obviamente me pagaron y era yo traiendo diferentes reality y celebridades del mundo de la industria de gaming que era lo que a mí me gustaba para entrevistarlo para entrevistarlo entrevistas cortas y me encantó era mi primera vez como host no me acuerdo no me acuerdo si estuvo este jambo ahí o no este jambo no estuvo no estuvo 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 giliani giliani dc estuvo también super estuvo buen for you estuvo por allí este fue un proyecto super chulo era la primera vez yo hosteando ¿y qué tal? ¿qué tal? experiencia hosteando una experiencia difícil porque si no es fácil carador de contenido eres tú solo y hablas tú solo a la cámara claro nadie te dice qué hacer nadie te dice cómo vestirte nadie te dice cómo hablarlo cómo es la velocidad que tienes que decirlo claro cómo es compartir ese con las diferentes personas ajá tuve un pequeño choque porque yo soy una persona bien verdad tranquila ok ok soy una persona bien tranquila tienes que cuando eres host papi eso es tú eres la batería del sitio y más cuando el proyecto era un show mañanero ajá si no papi despertar la gente exactamente pues en las primeras semanas fue un poco difícil para mí pero después le apoyé el ritmo y ya está me quedé enchulado con el club ve acá y alguien que quiera aprender en esta osea quiere estudiar ese acuerte comunicaciones la recomiendas ya con lo que has vivido comparado con lo de programación ok ahora mismo como tú dijiste al principio y no es una verdad ninguna mentira hay muchas competencias si te vas a meter en el área de comunicadores en las relaciones públicas lo que es producción es meterle mano por completo y hay competencias como todo todo verdad todo viene en la vida depende como tú quieras trabajarlo y que tanto tú lo des verdad que cual sea tu hambre realmente es que tampoco o sea ok hay una formación que tú aprendes en la universidad que es una formación que tú realmente no obtienes en la calle y hay una experiencia que tú obtienes en la calle que no te la da la universidad por eso es importante que se complemente por eso es que tú me ves que te he dado varios veces en paz y como que vea pero como te ha ido y como mezclaste que aplicaste porque pues sabes digo yo trabajo en la universidad so se la vuelta y me llama la atención eso porque está bien cool no sabía que hayas cambiado de carrera pero una decisión de vida pero mejor hacerla a tiempo que después no hacerla y quedarte estudiando lo que no querías realmente si si no te llamas la atención no te quedes porque ya invertiste dinero porque al final del día y es difícil esa decisión no y después te gradues no trabajas porque muchas veces tienen títulos que ni los ejercen eso está eso está es parte de la vuelta dos cosas que te quiero preguntar por encima ¿cómo te ha ido en Beastgamer? ya has tiempo ido en Beast eso es así ahora mismo Beastgamer me cogió desde los pañales desde Gabriel si ok ok yo empecé como y yo me acuerdo yo empecé como empleador regular yo me acuerdo que yo rompí cuando yo escuché a alguien que estaba diciendo ah estamos contratando gente para esta tienda de gaming en Puerto Rico yo dije uy ahora que me entiendes duro como para encima estoy en la universidad una tienda de gaming estoy creando contenido estaba empezando y una mamá tiene como unos 300 followers en instagram si si pero yo fui para allá con mi cara de pancamer me registro grande contenido hago esto y esto y esto yo tenía experiencia pues yo había trabajado en diferentes tiendas no solo fue por el gaming sino fue por mi por mi por mi por mi claro me empecé como empleador por allí y llevo 4 años aproximadamente por allá 5 años ahora mismo soy gerente por allá estoy ejerciendo este me hace súper chulo me gusta porque yo le he dado yo le he metido ahí a vi desde que empezó siempre me ha sorprendido mucho como se logró montar esa tienda y al sol de hoy que se mantenga estable que sigan vendiendo a la silla y toda la vuelta es un palo mano muchas veces yo he visualizado que muchas de las tiendas aquí de gaming en puerto rico quizás no logren explotar de esa manera claro o muchas veces es temporero exacto hasta que esto también llegó hasta un punto que lamentablemente si 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 no no es real montar una tienda no es fácil mira que yo estoy montando la de blue ice land game que ya está corriendo de 20 videojuegos y la verdad es que no es fácil no es fácil porque cuando uno hace mil cosas con este asombrero de todas estas facetas es un dolor de cabeza me habla ok habla gamer le mete el gaming y todo este revolucion vea que dame tus top 3 o games de todo de la vida todo el tiempo top 3 top 3 zumba zumba papi zumba recuerda que estos son no vengas a decirme Fortnite no 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 Formula llegó los otros días papi digo no Fortnite es un juego viejo este cumplió esta misma semana cumplió 7 años el Barat Royal el Barat Royal pero eso fue lo que lo llevó a un nivel de fama que explotase bien duro el Barat Royal para mi fue un game changer en la industria de los videojuegos si eso Fortnite rompió ahí si no me equivoco verdad en los comentarios me escriben yo creo que fue de los primeros en realizar lo que es pase de batalla el Battle Pass de verdad no se si fue el primero pero fue de los primeros no estoy seguro porque la verdad que yo recuerdo yo me enteré que existía Fortnite cuando salió en el Switch a la época del 2018 después de María antes de pandemia este si eso fue para la cual temporada del capítulo 1 porque ajá si si fue en un momento donde ya estaba ya había arrancado algo este pero yo pienso que este Fortnite en general ha sido un game changer para toda la industria de los videojuegos si si también un juego gratis y pegó de esa manera si no 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 pero han hecho chavos no papi es gratis han hecho un billete brutal porque eso es el para el pasta gufiado este a veces cuando tu quieres apoyar el juego ya me pasó con Genshin Impact Genshin cuando salió pero antes había mucho lo del que tu comparabas este paquete que tu no sabías como Mystery Box Loot Box ah bueno bueno antes sabía eso bueno no estoy seguro bueno por lo menos en Overwatch bueno no estoy seguro osea antes para que no sepan eso era bien monetizable en los juegos Loot Box pero en ciertas regiones lo empezaron a cancelar porque lo estaban relacionando como si fuera gambling ah ok 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 osea las personas estaban bien adictas pero sin embargo el gacha no es así no se consigue la gacha tipo gambling no mira osea Genshin Impact tiene la fama de que obviamente uno de los juegos gachas es que para conseguir un personaje que esté bien par de duro en el juego tienes que meterle chavo al juego y es al azar obviamente ya tienen ya un formato hecho que te aseguran que después por ejemplo nueve tiradas a mí me lo arreglaron a mí me lo arreglaron a mí me lo arreglaron a mí me lo he dicho a Fortnite yo le he dicho a Fortnite yo le he dicho a Fortnite yo le he dicho a Fortnite yo tengo que decir aquí pero la misma manera mi nene le he metido a Fortnite a Fortnite y nosotros le damos a sus chavos para los Varepass para los skins y ahí se hace dinero mano y siempre me gusta el hecho y lo traigo a esos dos juegos en particular porque los dos juegos son free to play y tienen una calidad brutal si Kinchin Impact para cuando empezó y dije gratis lo mismo Fortnite gratis todo el mundo y creo que es algo que que sí que fue bien bien cambiante para la industria porque igual que los Varey Royale con Fortnite fueron el camino igual para los Gashas este tipo de juegos como Flow Genshin Impact hay un montón ahora está cool como la industria de momento da esos palos así la gente yo he notado que siempre que va a llegar un juego los otros van a seguir que sea el mismo modelo claro y eso está pasando ahora mucho con GTA V todo el mundo está esperando que salga GTA V para saber qué precio establecen en el mercado porque ahora mismo el de 70 dólares no todo el mundo está dispuesto a pagar por un juego de 70 dólares sabiendo que ahora pero para Grand The Fox todo lo van a pagar y claro cómodo bro pero hello eso es de igual hubo un comentario que se hizo sumamente viral que decía que el juego base o sea esto es algo fake ajá el juego base costaba creo que 200 dólares que verdad y la gente decía yo lo compro claro es que es una vida es una vida tú haces ahí adentro una vida y yo también he visto mucho de esos roleplay que hacen con GTA Online whatever y tapar de duro tapar de duro pero mira dame tus top 3 top 3 juegos de toda la vida que me impactaron y me inspiraron ajá que te hicieron hacer hoy habla gamer exacto vamos a empezar con Halo Reach Halo Halo el Reach en principal ok ese juego yo me lo compre o sea jugué Halo 3 y compre Halo Reach como que para ver la historia ver que era pero esa esa drama esa drama del juego en PC yo no me la esperaba papo que nunca se quita el casco es que? ese es papo que nunca se quita el casco ah ese es el de Master Chief ese es otro yo no se nada de Halo nada tranquilo cero Halo Reach yo creo que fue de los primeros juegos en el que tu no utilizabas a Master Chief ok ok tu utilizabas tu propio personaje oh ok ok que se llamaba Double Six entonces tu estas en una misión suicida por decirlo asi ok 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 y tienes que sacrificarte con todo este equipo para salvar a la humanidad vamos a ponerlo asi esta super brutal ok wow no sabia no sabia super duro osea ok y en la categoría de 1,2,3 se cae en donde? 3? o esta en el 1? yo creo que esta en el 1 de verdad? yo creo que esta en el 1 cual es el 2? mira a ver el 2 vamos a poner a... mira a ver piensa piensa Super Mario Sunshine Super Mario Sunshine otro juego que yo tuve en Gamecube de verdad? Gamecube fue de mi... creo que es mi primera consola que yo tuve tuya tuya para mi si de pool de mía mía primera consola fue... que edad tu tienes personalmente te pregunten 24 24 24 ok 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 pero yo jugué con Playstation 2 Playstation 1 jugué con Super Nintendo jugué... pero para que ok te compraste el Gamecube te compraste el Gamecube? osea me compararon ok te compran el Gamecube como que para la época del Gamecube o después? si no para la época del Gamecube ok que edad tenias te acuerdas? yo digo que fue en mi consola porque no fue una consola regalada a segunda mano ok no no te daban un regalo para ti para mi ok ok y que edad tenias? yo tenia como... habla claro papi deja que sin rodeo sin rodeo no se si que tenia como 5 o 6 años creo yo creo que 5 o 6 años wow no me acuerdo esta por ahi ok este... por asi vamos a ver mas por favor tenemos Super Mario Sunshine vamonos con un juego nuevo este... mira a ver mira a ver que el juego te haya... te haya rastocado mira a ver no se es un vaina y no hay problema no no es que tu sabes porque me gusta preguntar esto porque todo el tiempo la gente me dice juegos diferentes ok y yo no se nada de Halo que aprendí un monton este... como Mario entiendes? Halo... Mario puede salir de los personajes de Mario pero no sabia eso miéntelo contigo por lo menos... lo que es Halo Combat Evolved Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 5, Halo Infinite son de Master Chief popular ok 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 Halo Wars que es otro tipo de género de videojuegos ok no es con Master Chief y Halo Reach también aparte ah ok ok y Halo 3 o DST también aparte sin embargo el juego que mas te gusto de Halo como tal es que no salia Master Chief exacto es que también alguna razón en particular tu podias personalizar el soldado como tu querias si 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 vamos a empezar por ahí es como Dragon Ball Sinovel 2 que tu hacias tu propio... eh... whatever es basicamente la armadura ah ok 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 entonces yo con 10 años, 12 años yo vele eso entonces la... la drama del juego era tan... este... impactante yo no sabia que gente iba a morir ahí ok 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 no 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 que tu estas en una misión normal y... que ya tenias 10 años cuando estabas trabajando ese juego? 12? 12 años 12, 14 mas o menos ish ok 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 pero compre para la Xbox 360 ok este... mira a ver me falta uno mira a ver mira a ver otro juego que me impacto mucho y que me encantó creo que fue Call of Duty y Modern Warfare 2 de verdad Modern Warfare 2 el primero el OG ese ya le hicieron un... un remake todavía si ese le hicieron un... no parate yo no se nada de Call of Duty tampoco no se nada de Call of Duty a Call of Duty y Modern Warfare 2 le hicieron un remaster y tambien salio otro juego que se llamaba Modern Warfare 2 ok 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 no era... ok 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 este te iba a decir ese juego hablo no? mucha gente de ese juego en especifico de Call of Duty y Modern Warfare 2 lo trabajaba en GameStop en esa época llego a ver un... osea te quiero decir que este juego estuvo bien... bien requester y siempre fue... yo creo que por eso fue que le hicieron un remaster porque siempre fue bien requester luego de... como que la gente quería a los fanaticos hoy en día cuál es tu Call of Duty favorito y van a decir Modern Warfare 2 o siempre se pegan con Black Ops o siempre se pegan con Black Ops de verdad pero para mi ese juego este... me impactó mucho tambien te dan una ñapa ya, 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 ya. ¿Tu país no tienes cierna para jugar ese juego a fuego aquí? pregunto, pregunto ahora mismo... bueno, a partir de ese tiempo no yo tenía como... estaba grande ya, ¿no? no, 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 no... si, el juego que me molesto... el juego que me molesto que no me lo... papi se lo compro pero no me deja usarlo ajá, ajá, ajá fue de GTA Liberty City Story ajá, ok, 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 claro, 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 esto ya... yo estaba en GameStop y el tipo le dije a mi a mi ah, este juego es de 18 plus él no puede jugarlo ajá, ajá, y tu chico no... eso caballo me pasa contigo diablo, bro, y para la leche, malo si, eso pasaba mucho yo trabajaba ahí había que decirles es pa' nene y yo, yiii, diablo porque Serkiew me decían eh, yo quiero ese juego y yo, ¿pa' quién es? es pa' nene y yo, yiii, diablo estos maturos pero, pero que duro, que duro y cuál es la ñapa la ñapa, un juego sumamente especial para mi fue... de verdad yo veía a mis primos jugando a Pokémon y yo, diablo, que cool que sé ver, que será eso Pokémon Pearl ese fue el primero que yo si no me equivoco en la quinta generación de Pokémon en la quinta generación, sí en la quinta generación, esos son los míos vamos a ver si, vamos a ver si sabes vamos a ver, cuál es la primera generación la de... ajá, sí, sí, pero hay canto en el mundo de canto, ¿verdad? ajá, la región de canto ajá, la región de canto ajá, la región de canto la segunda pero te puedo decir sí, 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 sí te puedo decir por Star sí, 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 sí diémoslo por Star ok, la primera generación es... este... Volvazor ajá, espera, espera te estoy nervioso volvazor ajá, ajá está Squirrel y está... Charmander tú mamá es la segunda la segunda generación es la de Cyndaquil ok Cyndaquil con... La tercera es la que sale Thorchic con Zeptyle y con Swampert Ok, 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 era Sneeval, Mod Keep y Thorchic Mira a ver, la cuarta La cuarta generación... No nos estamos confundiendo Ah, avise Espera a ver, yo quiero... La cuarta no es Diamante y Perla Esa es, la zumba ahí La cuarta generación es la de Chinchor La de Scorterra, que es Thorchic Y la de Empoleon Si, porque la quinta es Black Exactamente, ya fue Black and White Y después salió Black and White 2 Y después salió X&Y Después de X&Y fue Alola Esa es Sony Moon Después Sword Shield Y Scarlet Violet Que duro, si, si, nos regalamos al principio A mi me encanta Pokémon, pero ese fue mi primer juego Y después de ese me compré el Sword Silver Que ese me lo regalaron a mi Y me regalaron en PokéWalker Claro, si, yo tenia eso de... PokéWalker estaba viendo, bro Yo tuve eso de nuevo paquetón, me acuerdo Y yo iba saliendo con los PokéWalkers camionando, todo Ve acá, eh... Tu encuentras que la época de ahora Ha fallado un poco en... En no crear nostalgia ahora mismo Para cosas que me vi más adelante Podamos sentir que esto nos marcó Ok, me acabas de hablar ahora de Pokémon Y Pokémon mucha gente lo asocia con nostalgia Me hablaste de Halo Reach Que me sorprendió muchísimo Que te chocó ¿Te gustaría ver un juego como Halo Reach Tal vez Remake? Cool Blast Ahora mismo he hecho O sea, que te cree ese sentir de que Bueno, estos son cosas que me llenan Ahora mismo yo creo que las empresas están jugando mucho Con ese sentimiento de nostalgia Y podemos hablar fácilmente Un ejemplo más fácil es con Lego Lego ahora mismo saben que su... ¿Verdad? Las personas que están creciendo Su Stargate directamente va para estas personas Sí, literal Porque por eso que están creando lo de Mario Lo de Zelda Este... Sonic Harry Potter Star Wars No, y no tan solo que lo creen Sino que están creando paquetes gigantes Sí, mano Porque saben que son personas de 30, 25 años Porque nosotros... O sea, nosotros fuimos los que Maybe en ese momento crecimos con eso Y ahora somos los que trabajamos Y tenemos el dinero Exactamente Y tenemos... O sea, podemos... Me lo compro pa' mí Yo compro Lego y yo ni los monto Están en las cagas guardao' Y ahora cada rato Tú estás viendo que tiran remaster de un montón de videojuegos Sí, mano No me molesta Porque eso le da la... Oportunidad a personas nuevas A las generaciones nuevas A probar los videojuegos Claro Y a personas que lo jugaron Pues volverlo a jugarlo ¿Verdad? Pero con una perspectiva distinta Con los gráficos Diferentes cositas Y eso lo vamos a ver Este... Un montón de remakes que están tirando Tanto a Nintendo Como a Playstation De casualidad Jugaste Final Fantasy Remake Te voy a... Te voy a ser bien, bien, bien sincera Bien sincera Nunca he jugado... ¡Se acabó el podcast! Nunca he jugado Final Fantasy No, pero ninguno Se ve increíble ¿Ese? ¿O no lo has metido? Ninguno Ok... Es que no es mi género de juego Ok... No, no... Y lo que pedo... A mi me encanta ver los gameplays Me encanta ver cuando salen en las presentaciones Que todo el mundo se vuelve loco ¿Has jugado Zelda? Sí... Ok... No, no... Ahí sí... Ahí sí... Ahora mismo no he pasado completo Tear of the Kingdom Para llegar... Yo ya tampoco lo acabé Pero está buenísimo Voy como por un 60% de juego Ok... Si te pongo a calculator Porque ahí tú puedes pasarlo como tú quieras Sí... No, definitivo... Definitivo... Ok... ¿Este año pudiste cumplir lo que querías? Bueno... Realmente sí... Este... He crecido mucho profesionalmente Ok... Para establecerme con diferentes compañías Relaciones con la vela Con diferentes creadores Ahora mismo estamos activos para la Arcadia Ok... Sí... Pude caer... Pude caer como operadores Con diferentes operadores por ahí O sea... Voy a hacer parte de Arcadia Un evento sumamente importante en Puerto Rico Ya por lo menos es una meta Ya para mí es un cumplido brutal Estoy bien orgulloso Estamos haciendo eventos Este... Yo sé que es difícil Yo te he visto a ti pasar por eso Sí, sí, sí... Eso es nuestro... Los eventos son fáciles Y me llevan orgullo porque ya por lo menos la semana que viene Voy a estar haciendo un nuevo evento Y es una dinámica totalmente distinta Realmente no he visto mucha gente haciéndolo No he visto mucha gente haciéndolo No, no, no... No está orgullo... No, pero o sea... Volvemos... Los eventos uno los hace a su manera Y uno los lleva... O sea... Esas son personal Claro... Sí... Ningún evento queda igual al otro Aunque sea de los mismos juegos inclusive Eso siempre es aparte Y para el año que viene mano Para el año que viene es seguir creciendo tanto en las plataformas Pero venir con algo ya mucho más potenciado Ok... Quiero que... Que no sea el mismo chamaquito que empezó Quiero ver que ya crecí por completo Quiero ver esa diferencia de tanto como yo editaba O como era la mía de verdad La perspectiva de la gente mirándome Sí, sí... Quiero... Quiero saber cuando yo vea Vuelvo a mis videos viejos Y ver... Ah... Que yo hacía hace tres meses Ya... Ya me superé Sí, sí... Tanto como... Eventos con contenidos Con la manera de hablar Con la manera de expresarme Este... Siempre quiero estar dos pasos adelante Quiero hacer cosas distintas Bien dinámicas Sí, no, no... Eso es bueno Es parte del crecimiento Es parte de... Bueno, también como que... Ve coño... Cambien esto... Cambien lo otro... Este... Aprovecha el tiempo Porque... Muchas veces esa es la idea Se te pregunta Porque tal vez luego Cuando veas esto Aquí a seis meses Diga contramano Este... Avance en esto Lo hice ¿Entiendes? Porque uno tiene que tener metas Para poder tener un propósito Exactamente Y que eso te lleve entonces A que el año que viene Tú tengas más o menos medido Lo que quieras hacer No, y hay muchas cosas que están... Veremos O sea, yo sé que se van a dar Yo sé que yo voy a romper bien duro Entonces, de aquí a seis meses Cuando yo vea esto Pero tú... Ya... Pero espérate una cosa O sea, wow... O sea, tú rompes, loco O sea, tú postes algo en Instagram Y tú coges 400 likes Y yo digo... ¿Qué? O sea... Tú estás duro en lo que tú haces Yo me la doy Sé que lo estoy haciendo bien Pero... No soy conforme con lo... No, 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 no Tengo más hambre todavía Claro Yo si hoy son 400 Mañana tendría que ser 1000 ¿Me entiendes? Como que de aquí a un par de meses El contenido tiene que haber crecido Si no está creciendo Hay un problema ahí Pero te creo que... Que has ido bien en la área de... Que empezaste en aplicaciones Que hoy por hoy Me he visto en las importantes Porque por ejemplo En mi caso Yo empecé en Facebook Y Facebook fue mi casa Y sigue siendo mi casa Y aunque no lo crea Sigue siendo mi plataforma principal Y todo el mundo quiere buscar... Te mueves súper bien ahí Y ahí es donde yo... Ahí... Y es como te digo Tú te mueves brutal en Instagram Tal vez yo no me puedo mover igual Porque no me sale Pero a ti te sale Mi página de Facebook Es una asquerosidad Yo por mí nadie mire esa... O sea... Los números Porque el mismo contenido Que tú ves en Instagram Lo ves en Facebook Ajá... Pero por alguna extraña razón El algoritmo no me ayuda en Facebook Me dieran más para Instagram No, no, mira... Te voy a hacer... Te digo esto Recientemente me dieron El Blue Checkmart En Facebook Y obviamente pues... De paso pues... Pues lo tiré para Instagram Pero realmente Donde me interesaba tenerlo Era en Facebook Porque conseguir... Que te hagan Blue El Checkmart En la página Business Related Whatever Eso es tan difícil Yo estuve años Esperando por eso Y como que me lo dieran ahora Fue como que sorpresivo Fue un procedimiento bastante largo O sea... Como que tuviste que darle un montón de papeleo Lo que pasa es que Ya yo había adelantado una parte Porque yo tengo un LLC Que lo pago anual Y tengo el Facebook Puesto dentro de eso Pasa algo Demandan en el LLC No me demandan a mí Bajo Caribbean Gamer Y obviamente Este... Ahora cuando se dio esa dinámica Pues como ya yo tenía eso adelantado Ya yo había entregado esos papeles Este... Pues me pidieron como que verificar la ID Que se yo... Yo puse toda mi información normal Y ya está Este... Pero que... Lo que te quiero llevar Es que es un palo Porque en cierto punto... Bueno... Le dieron valor a algo Porque vamos... No es pagar por el Checkmart Es que eso es un valor Para que también en cierto punto Te distinga como que... O sea... Este tipo es legit ¿Me entiendes? Y Facebook verificó que tú eres legit O sea... En cierto punto... Si es un mini standing Que en cierta parte... En mi página principal lo tengo Y si lo puedes hacer... Hazlo mano... Digo... No sé si lo voy a hacer ya... No tengo idea... No creo... ¿No estás chequeado? Todavía no... Hazlo... Sí pues... No, no... Intenta verificar si puedes aplicar Y si te lo apruebas... Métele... Ok... Porque... Aunque... Vamos a decir... Ah... Es una inversión... Que se yo... Mira mano... O sea... No hay nada más brutal... Que tú estés verificado... Y que para las compañías también... Cuando te verifican... Este... La agencia... Lo que sea... Tú eres legit... No eres otra vez... O sea... Piensa que es como una inversión de negocio... Para ti... Es tu marca... Y... Uno invierte mucho tiempo en esto... Mucho tiempo... Mucho sudor... Buscando la forma de uno... Desenvolverse mano... Es que a veces piensan que es solamente grabar y ya... No... No ven el proceso... Detrás de... El antes y el después... Sí... No... Porque no es solamente grabar... Vamos a editarlo... Y saber ponerlo en el calendario... Saber como manejarlo... Como darle la publicidad necesaria... Sí... No... Editarlos... Este... Editar los shorts... Los reels... Son bastantes cositas... Con par de cosas... Y no, no... Y que hay una constancia... Y toda esta vuelta... Yo... Igual... Me imagino... Que tú eres un one man show... Exactamente... Es otra cosita... Toda mi plataforma de habla gamer... La corro yo... Absolutamente... Yo solo... O sea... Nadie se mete en mis videos... Nadie me dice... Uno pide ayuda... Está brutal... Mira... Está brutal... Como uno logra... Llegar a un momento... Cuando uno acepta eso solo... Un pulpo... Increíble... Pero tanto... El arte... El editaje... Los captions... La información de donde la busco... Los videos... El editaje es lo mismo... Todo... Todo... Que va relacionado a mi... Yo lo hago por mi propia cuenta... Está dura... En un futuro... La meta es... Tener el dinero... Claro... Y tener uno que otro editor... Esa es la meta de todo el mundo... De todo el mundo... Amén... Pero si... Esa es la meta... Una de las metas de largo plazo... Así que ya sabes... Tenemos acá con nosotros... Hoy tuvimos a... Habla Gamer... Oye... Rompiendo las redes sociales... Consíguelo en Instagram... Ahí donde te consiguen... Busca, busca... Me pueden conseguir como... Habla Gamer... En todas las plataformas... Tanto como... Instagram... TikTok... Youtube... Facebook... Threads... Y si quieres ver algo... Un poquito más personal... Me pueden buscar también... Instagram como... It's Bemba... Me pueden buscar por ahí... Ahí estamos... Querían que me esperen... En todas las redes sociales... Recuerda que... Desde cero... Sale todos los... Jueves... A las 8 de la noche... Este episodio es traído... Gracias a Blue Island Games... Mi tienda de videojuegos... Si quieres... Espero ordenar... Los jueguitos que van a estar por salir... Entra a Instagram... A Blue Island Games... Y ahí te enteras de todo lo que hay... Vemba... Papi... De verdad... Por haber venido... Pues papi... Interesante... Vivo... Ahora ya lo queremos... Nos cuidamos... Bye...